Música Los orales deportivos, tres principales protagonistas de este su segmento Fuego Limpio por Telemarcanada 23 Hoy con una información sobre lo que fue ese importante evento a nivel nacional selectivo En el ranking de lucha olímpica Donde Emeraldas con siete participantes logró cinco clasificaciones en la selección de Ecuador Otras informaciones también Pero antes de todo, ese detalle que vamos a informar después Está Osvaldo Batalla Dueña aquí, Aníbal Smith Con 15 minutos después de la hora para que el gente clara Ahí está, eso es lo que ella me preguntaba, se la estoy respondiendo El buenos días para ustedes amales televidentes Como no, bienvenidos para compartir información deportiva de lo que ocurre Dentro y fuera de este cantón y provincia de Esmeraldas A la miras de querer ver días mejores Estructuras que se empiezan a consolidar Pretendiendo pues demostrar que cuando se quiere se puede Pero todo a la espera también de que exista primero del cambio de actitud También el deseo de querer integrarse a días mejores No hay bienestar, no hay un ambiente cordial en lo que es la administración En la Federación Deportiva de Emeraldas Lo sentimos a través de lo que conversamos con varias personas involucradas En lo que es esta administración Esperemos que todo cambie, esperemos que vaya para mejor No estamos nosotros cuestionando, sino que alertamos No hay un ambiente necesario de trabajo en cuanto a la cordialidad que hay que existir En beneficio del deporte nuestro ¿Por qué será? No sé, en algunas situaciones económicas En cuanto a pagos, en cuanto a la estructura que se viene La reestructura que se viene de Osvaldo A donde vi una reunión en la ciudad de Guayaquil Con varios personales ejecutivos Donde se va a decidir quienes continúan el trabajo Con monitores, gestores técnicos de fundación Quienes salen En los que están acá también hay algún malestar en cuanto a que también se han separado algunos también Esperemos que todo llegue a una cordialidad total Para que nuestro deporte no sufra mucho Así es Roberto, hoy iniciamos entonces Microtenis, curso vacacional A la búsqueda de tener nuevas figuras Indudablemente, pese a las situaciones que se viven en Federación Siguen los monitores trabajando En el curso vacacional de microtenis O tenis de mesa Que se está efectuando en esta ciudad Veamos Se cumplen trabajos en la masificación Y en la integración En el curso vacacional En la disciplina de tenis de mesa Donde se prevé La enseñanza inicial Y posteriormente la clasificación De talentos en esta disciplina Mayra Castillo Monitora de Federación Habla de cómo avanza el trabajo Y las aspiraciones que tienen En beneficio del deporte de la provincia He empezado con un curso vacacional Ahorita tenemos unos niños Tenemos 11 niños en la tarde Y tenemos 8 niños en la mañana Tenemos una buena acogida por esa parte ¿Qué es lo que se enseña cuando se inicia? Alguien que viene por primera vez Con la raqueta y el tenis ¿Qué es lo que se enseña ahí? El primero le enseñamos Cómo se coge la raqueta Ahora le enseñamos a jugar con una pelotita Para que le vaya cogiendo El boteo a la pelota Y de ahí ya lo metemos a hacer saques Y así ya viene pasando pelotita Derecha, revés Así se empieza ¿Qué tiempo de duración es el curso? El curso tiene duración de un mes Acabamos por el 17 de febrero Ahí vamos a acabar con un pequeño partidito Para que los niños se recreen Y de ahí seguimos adelante Chicos que están en la etapa inicial Se muestran complacidos por el trabajo Y las enseñanzas recibidas Y aspiran alguna vez Ser seleccionados por Esmeraldas Y llenarla de gloria y triunfos Estamos trabajando ahora con volea de derecha Bueno, dime ¿Por qué viniste acá a tener este deporte? ¿Por qué te gustó? Porque es un deporte bonito Porque mis padres me apoyaron Para poder venir acá a jugar ¿Después que termina este curso? ¿Tú vas a seguir acá? Sí, después de este curso Que termina el 17 de febrero Yo voy a seguir aquí entrenando Para poder llegar lejos ¿Alguna vez te ves representando a Esmeraldas? ¿Seleccionado a Esmeraldas? Sí Yo me siento bien Porque la profesora Mayra Nos enseña muy bien Y me siento acogida Con mis compañeros Porque los conozco Nos llevamos bien ¿Por qué le gustó el deporte? ¿Quién la indujo acá a alguien? ¿La motivó a tener? Mi mamá Además también yo le pedí Porque me gustaban estos deportes así Bueno ¿Aspiramos también ser seleccionada de Esmeraldas? Sí Con cambras de Hugo León Para Telemar Roberto Salcedo Bueno, esperen Aspiramos Que todas aquellas iniciativas En lo que es Buscar la masificación Para que los deportes se nutran Vayan por buen camino Así es Roberto Pero fuera de la masificación también Es tener estabilidad Tanto para los deportistas Como los Quienes están en este trabajo Los cuerpos técnicos Monitores Todos ellos No le mentes Que a través de lo que manifestó Luis Rodríguez El presidente del departamento técnico y metodológico Que va a haber una capacitación permanente Pero hay que tratar de buscar Los que por experiencia Por resultado Han Justificado su presencia Hay que ratificarlo Y lo otro Los cuantos de infraestructura deportiva Algo nos dijo el presidente Y sin detrás ¿Cuántos deportistas nos sacó Roberto? Perdónenme Subamericano Panamericano Mundiales Y fue separado Entonces Es correcto O sea Hay técnicos que Roberto Que han sido separados Pero que han demostrado Entonces Y los que no han demostrado Sin embargo siguen allí Bueno Esperemos que realmente No estamos discriminando Pero realmente Que se valore A quienes Por experiencia Por dedicación Por esmero Han puesto Triunfos en favor De esmeraldas En el deporte De la operación deportiva De esmeraldas O la otra Que también quiero remarcar Osvaldo Por donde existimos Realmente encontramos La infraestructura de esmeraldas Totalmente No condicionada No hay las condiciones Necesales Hablamos en Judo La colchoneta El sitio En San Rafael Mal Vamos al Ricardo Plaza Bastida Totalmente Deshabitado O sea Vamos de mal En peor Está todo La colchoneta Ya no vale Tienen Subida útil Terminó Hay hueco Por todos lados El agua cae No se puede trabajar Cosa que venimos criticando Hace cuatro años Y nosotros Hacimos la nota El día de ayer La vamos a pasar Mañana Están entrenando En la playa En la arena Los luchadores El 80% Porque para caer En una colchoneta Y hacerse daño Mejor voy a la playa En cambio Se están diciendo Que la arena Les causa estrago Claro Que es obvio No tienen implementación Esperemos realmente Que esto mejore No queremos estar Tan negativos este día Pero ojalá Que todo vaya por bien Que las peticiones Que se han hecho Los entrenadores Los deportistas Se cumplan Beneficios Del deporte nuestro Vamos con otra nota A cierre Novedades de lucha Vale El cabo Autorfo Quiñón Es responsable De las actividades deportivas Del comando policial Número 14 De conocer Ante este medio Que está todo listo Para que este día Martes 7 de febrero Iniciar con el curso vacacional Para hijos Familiares De los miembros policial Como también Para la ciudadanía esmeraldeña Donde se piensa Dar implementación deportiva Logística Asimismo Dio detalles Con quienes se contará Para este curso vacacional Como también El tiempo de duración Entre otras novedades Donde se brindará Total seguridad Para quienes asistan Empezamos el día Empezamos el día martes 7 Empezamos directamente Con el curso vacacional 2012 Siete años Que venimos Con esta labor De servicio A la comunidad Interesante saber De que No solo el hecho De servir a la comunidad Sino que también Se ha venido Amoldando a chicos Que hoy por hoy Se destacan A nivel de deporte local Exactamente Aquí nosotros Año a año Venimos Tratando de Impartir Enseñanzas Y a la vez Preparar a los niños Para que A lo posterior Estos niños Ya Vean Que destreza Pueden ser Que potencia De destreza Sacan Durante El mes Que están acá Nosotros hemos tenido Niños de aquí En natación De aquí Ya salen Con la base De natación Y van directamente Donde el profesor Colorado Donde ya van Con una base No van Aquellos les enseñen Ya van con una base Para que De ahí puedan Dar más De lo que han adquirido Acá ¿Cuáles son las disciplinas Que se van a dar A cabo en este curso? Si acá Nosotros hemos contado Con las disciplinas Natación Gignas Rítmica Gignas Aeróbica Estamos Lo que es Defensa personal Actividades Al aire libre Y es decir Durante las 8 8 de la mañana Que el niño Ingresa aquí A estas instalaciones A las 12 del día Se le entregará A sus padres 4 horas Que van a pasar Desestresados En estas vacaciones Para Juego Limpio Telumar Osvaldo Batalles 7 años Osvaldo De tratar De incentivar A la niñez Y juventud De nuestra provincia La policía Pero a la comunidad Muy bien Por ese Nexio Muy bien Por el cabo Ataulfo Quiñones Que es el que siempre Está incentivando Coordinador Sí Monetariando esta situación Con el coronel Para poder Dar un servicio A la comunidad Roberto No es por la parte De la comunidad Sino más bien Integrar La policía Y la comunidad De dar a entender De que no todo Es como pronto Se lo plama De trabajo Sino que también Hay la parte De la búsqueda De la integración Y entregar Un aporte más Porque ahí salen chicos Con buenos perfiles Para la natación Y son tomados cuenta A nivel De esta disciplina Es decir que Como institución La policía También Le da opción A la formación deportiva A través De este curso Cada año Un mes Está Dado ahí Está controlado El transporte El refrigerio Los horarios Se cumplen A cabalidad Muy bien Por aquello Porque demuestran La organización Que debe existir En cuanto al trabajo En menores Así es Roberto Así que Felicitaciones Con ese proyecto Sabemos que Este próximo día Lunes Ya estaría arrancando Roberto Esperemos estar allí En esa inauguración Para ser partícipes De este trabajo Igual Vamos a dar un paso También por el timbo Sé que ellos también Estaban por empezar Y creo que arrancaron Con el curso Todo lo que es Manifestación deportiva Iniciativa Estamos siempre Tendiendo que darle Cobertura Para que la gente Se informe Y sobre todo Motivar a quienes son Parte de esta Importante iniciativa El deporte Así es Roberto Ahora si vamos A la disciplina de lucha Sus novedades Que realmente Queremos que cambie Una lucha por la vida Una lucha por superar Situaciones adversas En la lucha olímpica No tienen coliseo No tienen sitio De entrenamiento Están haciendo En la playa de Esmeralda Escuchen la noticia Mañana van a tener Esa información En la playa de Esmeralda Están haciendo Lucha olímpica Quienes deben tener 80% de una cocineta Porque hace su trabajo Pero vamos entonces A lo bueno Lo positivo Pese a todo Es inconveniente No tener implementación No tener recursos Para viajar Porque los deportistas Tuvieron que prestar Para después Recibir doblemente Los recursos Pero ellos tienen Las facilidades Para viajar Y además también La implementación Y coliseo Estamos entonces En un selectivo A nivel nacional De 7 participantes 5 luchadores Pasaron a ser Parte de la selección De Ecuador Esta es la información Juan Juan Veamos En la ciudad De Riobamba Provincia de Chimborazo Entre los días 19 y 21 Del mes de enero Se realizó El campeonato Nacional Selectivo De lucha olímpica Donde los deportistas Esmeraldeños Cumplieron Con una Destacada Actuación Pese a las Limitaciones Locales En infraestructura E implementación De 7 deportistas 5 lograron Incribir su nombre En la selección De Ecuador Y están concentrados En el cantón Durán De la provincia Del Guayas Como lo dice Su entrenador Elio Mina Esmeralda Participó Con 7 deportistas En el estilo Greco-Romana Los 5 deportistas Sacaron medallas De oro 2 sacaron medallas De bronce Los 5 deportistas Que sacaron oro Ahorita están En la selección Del Ecuador Esa selección Va a trabajar Durante todo este año Van a estar concentrados Y ese concentrado Son para eventos Internacionales Y también Es el equipo Que va a trabajar En los Juegos del Alba Las 5 nominaciones Obtenidas Por los deportistas Esmeraldeños Y los resultados Sumados A la tricolor Ameritan Que la dirigencia Local y Nacional Dote a los deportistas De las mejores condiciones Para poder Elaborar En la disciplina deportiva Si, ellos están Ahorita en la concentración Del COAR En Durán Bueno Lo que es La ecuatoriana Le administra Todo lo que son Alimentación Hospedaje Y la federación De acá Esmeralda Lo único que tenía Que cumplir Era con lo que es El transporte Terrestre y vuelta Es importante La participación De 7 deportistas Sacamos 5 Patrición de Ecuador Eso habla Que realmente Los deportistas Y los ganadores Cumplen Así es A pesar de De que no tenemos Las condiciones Para O sea Para hacer Unas buenas prácticas No tenemos Un escenario adecuado No tenemos Una colchoneta Un lugar de entrenamiento Nosotros ahorita Usted puede ver Que estamos haciendo Un entrenamiento En la playa Y hemos dado Todo lo humanamente Posible Y Para que los deportistas Integren la selección Del ecuador Con cámaras Con cámaras De Hugo León Para Telemar Roberto Salseo Es claro Falta escenario Para entrenamiento Falta implementación Falta recursos Para los viajes Y sobre todo No hay Esa aceptación De las peticiones Hecha por los Electores técnicos Solamente Elomina Todos los que están Por una parte De los cinco Que están siempre Concatenados A ese esfuerzo De la lucha Necesitan Que se les dote La implementación Necesaria O vale Así esperemos Que cambie Mañana tendremos También Roberto Lo que fue El plan de integración Entre maestros Del centro de cultura física De la escuela de cultura física Y trabajadores ¿No? Estudiantes Sí Donde se presentó Juegos tradicionales Y disciplinas deportivas Muy bien por ello Estuvimos allí El día de mañana Lo haremos Roberto Una vez más Vale siempre La recomendación Y la sugerencia Para ustedes Siempre Vestir Vestir elegante Vestir a la moda Recuerden que para ello Encontrarán a Javi Cox Javi Cox Dice la dama Al caballero Y al niño elegante Levante la boca Lo veo Para esas grandes ocasiones Pues usted no lo duden No lo duden Sí Vaya Si no tiene dinero En efectivo Recuerden que también Hay prendas de alquiler Javi Cox Es el mejor lugar Para poder vestir elegante Recuerden que una sola marca Un solo estilo Está allí Publicado ¿Dónde? A Miquito Entre los alfajos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?